Empieza la cursa, en primera posición Giselle, en segunda la ha adelantado Claudia, y empieza, y en la recta final, oh my god Ha pasado aquí chicos, casi, tu coche casi No me lo, a dos dedos de estrellar tu patinete en mi coche, que por cierto mirad Se ha puesto de lado, se ha resbalado Eh, ¿habéis visto qué de mosquitos tiene? Mil millones de mosquitos muertos aquí Aquí hay sangre Oh my gosh A ver, pega una chupada ahí Atención chicos, ¿qué tenemos aquí? La puerta del cine que ya lo habéis visto, y la puerta del game que... No se puede ver Lo vais a ver en el próximo vídeo En el vídeo de hoy hemos preparado estas cuatro cajas, y unos huevos que están ahí encima Que nos vamos a comer crudos No, no, eso es un poco asqueroso Vamos a hacer hoy el reto de... ¿Quién logre? No, romper el huevo va a ganar... Un millón de euros Un millón de huevos A ver, o un millón de euros, o un millón de dólares De euros ¡No, es un huevo! ¡Deja de ese tirar el huevo! ¡Es siempre el pelo! ¡Es siempre el huevo! ¿Huevo? ¡Tiene! ¡Dos, uno! ¡Ah, yo quiero probar! ¡Ah! ¡Yo te lo quiero! ¡Tiradelo! ¡Ah! ¡Pensaba que no me lo ibas a tirar! ¡Pero ven! ¡Si dice que quieres! ¡Pero a ver! ¡Si estamos haciendo el reto! ¡Si dices! ¡Hala! ¡Mira! ¡Si estás de las tortillas! ¡Tortilla! ¡Ole, mira! ¡Parece un moco gigante! ¡Mira, mira, mira! Claudia, vale, vale Yo lo estoy haciendo Lo estoy haciendo en un dedo Y Claudia ya está haciendo ¡Parece que ya se está rompiendo! ¡Parece yo ahora! ¡Hala, qué asco! Dios, ¿está tirando todo? Madre mía, vale, chicos Cortamos esto Porque esto no puede ser A ver, chicos No podemos fallar Porque nos quedan cinco huevos ¿Cinco huevos? Y son cuatro ¡Eh! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Pero, Claudia, que no puedes romper esto Que son nuestras cagas para hacer el reto Tenemos 15 segundos ¡No, no, no! ¡30! ¡No! ¡10 segundos para coger! ¡No! ¡No, no! A ver, la regla se los pone Itarte Vlogs Que soy yo ¡No! ¡Tú eres Luzo! ¡Tarte! Os voy a dar 10 segundos A cada uno Para... ¡No! ¡Que lo dejen en los comentarios! Cada vez que me digáis Voy a restar dos segundos Tenéis ocho segundos ¡No! Tenéis seis segundos ¡No! ¡30! Tenemos 10 segundos Para coger lo que vosotros queráis De todo el garaje Para poner dentro de la caja Proteger el huevo Porque lo vamos a tirar Desde la mitad de la habitación De la terraza Pero si va a romper igualmente, ¿no? ¿No? ¿Si lo protegemos? Mire ya ¡Tres, dos, uno ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Pero dónde va esta mujer? ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y lo puedo poner de... ¡Nueve! ¡Nueve y medio! ¡Diez! 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 ¡Pues de los cambios! ¡No! Primera regla Ya estamos poniendo reglas Porque esto se está demandando No podemos hacer cambios Y a la que diga 10 No tenéis que moverlo ¿Cómo así? Pero puedo cocinar, ¿no? Porque claro, esto lo tengo que cocinar El jurado lo decidirá ¡Oh, no! Yo quiero cocinar la bolsa de palomitas Y ponerlo dentro de la bolsa de palomitas Taparlo con celo Gracias Ve dando midas porque ya no he cogido las cosas ¡Tres, dos, uno ya! ¡Yo! ¡Y sal! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Qué? 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 ¿El segundo que tienes? ¿Quieres recuperarlo? ¿Darte un segundo para coger? ¿O se lo quieres regalar a alguien? Se lo quieren regalar a... ¡Luis! ¡Labia! ¡Te lo doy uno ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Un paraguas, voy a hacer el número siete, ocho, nueve, diez... A ver, a ver, chicos, venid conmigo porque esto es un poco loco. Mira, un paraguas para que engancharlo a la cajita... ¿Y cómo lo vas a enganchar? ¡Ah, ya me dejaréis! ¡Ah, un segundo! ¡Lo quiero utilizar! ¡No, te quedan dos segundos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quieta! ¿Le damos la puntuación buena o no? Sí, claro que sí. Mira, ¿os lo explico? El paraguas se enganchará arriba y lo voy abriendo y se lo más riendo para que no caiga el pumba. Ah, para que... Pero a ver, un momento, ¿qué te crees que estos son Mary Poppins? Ya, ya, ya. ¿Qué? ¿El paraguas se partirá cuando caiga el suelo? Bueno, habrá tanto peso, ¿no? Y luego, pondré el huevo y lo cubriré con lobitos inflados. Tenían que estar inflados, ya no vale. A la yella, a las palomitas... Chicas, que empiece ya, ¿no? ¡Claro, venga! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Pero, si esta cinta ya está a punto de acabar, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Bueno, va a tener que acabar la nuestra. A ver, ¿qué pedimos acá? Tenemos cinta americana con pelos... Y de color rosa. Y pajitas. ¿No os imagináis lo que voy a hacer? Dime, quiero imaginar. Con paraguas de pajitas. Por ejemplo. Un helicóptero para que suba y nunca aterrice y nunca se rompe. Un mecanismo de pajitas que se muevan. Vale, y ahora una cosa. Para decorar nuestra caja, podíamos coger un spray de color de cada color. ¡Oh, sí! Esta es la mía. Poned vuestras cosas dentro de la caja. Y ahora vamos a buscar un spray de color que tenemos infinidad de colores. Ahora vamos a buscar los sprays. Aquí es la zona de pintura. Encendemos. ¡Oh, my God! Mirad, chicos. ¡Y nunca he entrado por aquí! Mirad, mirad. ¡Hola, qué sprays que hay! A ver, chicos, aquí hay un montón de colores. ¡Eso es flor! Atención, Claudia se ha cogido... Me he cogido este lila. Un color lila que tiene mucho polvo, pero es un lila muy guapo. Mirad, este verde. ¡Y a mí este verde! ¡Hala, qué guapo! ¡Oh, my God! Tenemos las cuatro cajas aquí. Vamos a tirar desde la ventana de aquí arriba. Y tenemos los sprays preparados porque vamos a pintar las cajas de colores, ¿no, Miguel? Pero para saber cuál es nuestra caja. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Hola, qué chulo! ¡Oh! 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 ¿Vale, la clave? ¡No! ¡Más cerca, más cerca! Venga, va. ¡Tira! ¡Cla! 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 ¡Cla que sí! ¡Cla que sí! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Este color es el color de la furgo de las ratitas! ¡Es verdad! ¡La crack de las gotas! ¡Yo también tengo muchas gotas! Es un efecto que ha hecho así, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Gizzy! Mireia va a empezar a pintar. ¿Qué vas a pintar, Mireia? Voy a hacer unas rayas. ¿Las rayas? Sí, como tipo... No sé. Como estilo camuflaje. ¡Qué bueno! ¡Puntos! ¡Ah, vale! ¡Uy, qué bonito! Bueno. ¡Qué Adela ha hecho! ¡Oh, my gosh! ¡Qué bonito, eh, Mireia! Yo esperaría, por lo menos, 10 minutos para que se secara. Mientras se seca, podemos preparar. ¡Ah, vamos! ¡Vamos pensando! ¡Es verdad! ¡No, no! ¡Vamos preparando todo lo que vamos a poner dentro! ¡Es verdad! ¡Vamos, chicos! Claudia, tiene que inflar unos globos. Que van a ir protegiendo el huevo. Mireia tiene que hacer las palomitas. Las palomitas al microondas. Yo no sé explicar lo que voy a hacer, eh, aún. Hola, ¿es verdad qué vas a hacer con esto? Mira, voy a sacar esto de aquí. ¿Vas a enrollar todo el huevo? Esto de aquí lo voy a sacar. Voy a meter el rollo aquí dentro. Voy a poner papel higiénico aquí. No, no lo expliques. Lo voy a tapar. Queremos verlo. ¿Yo qué iba a hacer con las pajitas? Uy, qué difícil lo mío. Estás haciendo las palomitas. Estoy haciendo las palomitas, que están ahí a medias. Oh, my God. Yo sé de una que como tardes mucho en ponerlo, se las va a comer. No. ¿Y para el experimento? Vale, Claudia está haciendo... Pues eso. ¿Qué es eso? Pues esto ya no se va, eh. Claudia, ¿en serio? Lo acabaremos de pintar y le daremos un toque. Oh, my God. Yo me imaginaba que iba a pasar algo. A ver, a ver. Atención. Gisele ha empezado con lo suyo. Mirad. Oh, my God. Claudia ha empezado a inflar globos. Sí. Que los tiene aquí. Todos son globos de corazón. Todos son inflados. Ah, porque hay un pequeño más grande. Con mucho amor. Tengo que hacer un invento con pajitas únicamente y mi cinta para aguantar los huevos. O sea, que he pensado que voy a pegar un montón de pajitas alrededor del huevo para que no se rompa. Primero de todos, os voy a enseñar un truco de magia. Cortamos una pajita. Por la punta, la aplastamos. Cuando esté plana, le hacemos un corte así. Una pirámide. Como si fuera... Un pirámide. Una punta. ¿Lo veis o no? Sí. Y entonces... Tenemos un pirámide. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡He ganado, chicos! Vamos a hacer el super mega invento. Atención. Ha salido todo es volante. A ver, tenía que hacer... No, así no, tenía que hacer lo más largo. Voy a unir pajitas. No me lo pongas torcido que lo estoy viendo, ¿eh? Ah, vale, cruzarlo. Una punta, sí. ¿Sería roto? Ya has perdido. Has perdido, Luis. Un poco de papel de batería. ¡Ah! Y ahora ya no podemos fallar. Tenemos que enganchar el huevo en los palillos. En estos, ¿sabes? Ah, vale. Si os invento. No sé si me va a funcionar esto. Se te está acabando el celo. No, ya está, ¿ves? ¡Hala, qué bueno! Ahí veo muchas manos, ¿eh? Muy bien. Aguantando. No sé yo si esto va a funcionar. Bueno, tú así que tú sigue bien. Así, 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 así. Oye, pues tiene buena pinta tu invento. Tenemos un super mega... Mira, mira, mira. Lo tiro y no se rompe, no se rompe, no se rompe nada. Es como un erizo. Mientras Cláudio va inflando sus globos de corazón, vamos a ver el truco que va a usar Giselle. A ver, yo lo que tenía a pensar es meter el huevo aquí dentro, taparlo, y así sí que si se cae, pues está grandito. Pero qué buena idea, ¿eh? Ahí está bien. Esto servía para hacerle una cara al huevo. Ah, pero ¿para qué, eh? Ponle una cara contenta, divertida, ¿no? Yo también quiero hacerlo. Claudia, no vale copiar, ¿eh? Mireia, ¿tus palomitas cómo están? Ay, mis palomitas. No las veo en ninguna parte. Oh, my... Mireia, si no están hechas. Sí, están todas hechas. ¿Seguro? Uy, qué gracioso. Mireia, no... Bueno, sí, cómetelas, cómetelas todas así. Va. Perderás. Aquí, a mínimo. Oh, my... Ay, qué emoción. No, no, no se apreta nada. Tienes que apretarlo más, ¿eh? Para adentro, ¿a qué sí? Si no, no vale. Hay que apretarle muy fuerte. Oh, my gosh. Yo apretaría más. Bueno, yo creo que así ya se ha aguantado. Mira, chicos. Hola, mamá. Estoy aquí. Mejor no salir que me estoy mareando. Papel higiénico. Oye, pero... A ver, a ver, a ver. Esta es muy buena idea, ¿eh? Es... Pero, ¿por qué no lo he pensado yo y no me he diado a hacer este? Yo creo que la lluvia es la más pega del momento. Hola, yo creo que así... Hola, chicos. Así se va a romper. Atención, Mireia. ¿Ves el huevo aquí? Va a poner el huevo dentro... Por ponerlo aquí. ...de las palomitas. Otro aquí, otro aquí. Reza para que se quede justo en medio. Y, Claudia, a ver... ¿No es palomita? Celo. ¡Qué buen invento! Espera, espera, Claudia, espera. Te ayudamos. Vamos a ayudarla, Claudia, pobre. Mira, mira, mira. Le hacemos presión. Con otro y le das la vuelta. Claudia. A ver, si este huevo no se rompe, será gracias a todos nosotros, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se caiga? Es como una... Como esa flor de primavera. Es verdad, con un huevo... Sí, es así. A ver, le han metido el paraguas. Y luego otro aquí y otro ahí. Oh, my gosh. Y así ya no se mueve. ¡Ah! ¡Qué morro! Tenemos cuatro opciones. ¡Es un gato! La primera opción, la que ha hecho Claudia, que ha sido envolver todo el huevo de globos, introducirlo dentro de la caja... ¿Le vas a poner celo para que no se mueva? Hombre, claro. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Hola, esto va a ser muy top, ¿eh, chicos? Va a ser. Vale, tenemos el invento preparado de Claudia. Vale, tenemos esto así. Y lo tengo que colocar con esta cinta americana para que... Oh, my gosh. ¡Qué pedazo de invento! Cerramos la caja, chicos. ¡Llega la hora, chicos! De mi super, super... Os estáis riendo, pero es que... Invento erizo. No, no, nadie se ha reído. Nadie se le había ocurrido esto. Lo voy a colocar aquí. Es que va a ser el mejor invento, porque no se va a mover nada. Ah, vale, se va a quedar fijo con la... Claro. Mira, le pongo un poco de celo aquí, para que no se mueva. Otro trozo por aquí. Cerramos. ¡Muy bien, Luis! No se mueve, no se mueve, está fijo. Falta el de Mireia, que es el que se va a romper, seguro. Una bolsa de palomitos y dentro le pone un huevo, sin moverse ni nada. Si estoy tocando el huevo, ya míralo. Espera, que quiero que... Tengo que encontrar el sitio del huevo. Está ahí el huevo, Mireia. Para. ¿Te ayudan? Atención, chicos. Es mal que Claudia me ayuda. No veo nada. Sobrevivirá, claro que sí. Mira, mira, ya no se mueve. ¡Bravo, Chimo! Y luego, espera, otro, por si acaso. Primero de todo, van a tirar Claudia y Mireia. Y después vamos a tirar nosotros dos. Primero el paraguas. Cuidado el paraguas, que te toque. Lo tienes que hacer grande. ¡Guau! Vale, van a ver dos cámaras. Una grabando desde aquí abajo. ¡Otra ahí arriba! ¡Eh, hola! El invento de Claudia. ¿Estás preparada, Claudia? ¿Qué crees que va a ocurrir? Yo creo que... ¡Momento! ¿Sí? Sí. Es que está muy bien pensado este truco. ¡Tres! ¡Dos! ¡Empújalo para adelante, eh! ¡Uno y ya! ¡Otra! ¿Qué habrá pasado? No tengo ni idea. ¡Oh, my God, chicos! ¡Se ha pegado una! A ver, a ver, atención. La caja. ¡Tres! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¡Corre abajo! ¿Qué ha pasado? Ha caído. ¡Vale, un momento! Vamos a buscar esas cajas y las tiramos sin ver estas. ¡Venga, va! ¡Vale! Y así lo vemos después. ¡Vamos, para arriba, chicos! Vale, vale, tengo aquí para cogerla así. ¡Oh, my God! Claudia, ¿te ha gustado tirarlo? Muy guay. ¡Y una vez! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está el... ¿Qué es? No, no, tú primera, va. ¿Yo primera? Atención, tenemos aquí la caja. ¡Ay, ay! Vale, ya tiro yo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven a ti, tres! ¡Oh, no, no! ¡Una, dos y... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eso no ha hecho croc, croc, eh! ¡He escuchado croc, croc! ¡El último! ¡Los últimos sean los primeros! Mira, voy a hacer algo. Estoy tan seguro de que no se va a romper que lo voy a tirar de una manera increíble. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Pues sí! ¡Mira, mira de esto, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Madre! ¡Uy! ¡Ha sonado mucho, eh, Luis! Ha sonado algo raro, ¿no? ¡No toquéis la caja! ¡La está tocando! ¡No haces! ¿Te subes sin la chafa? ¡Quieren romper mis huevos! ¡Y me subvertido! ¡La hojadera! ¡Chicos! ¡Mi caja! ¡Vale, estamos aquí! ¡Corre! ¿Qué caja va a ser la primera que abrimos? ¡Eh! ¡El paraguas se ha roto! ¡No! ¡Se nos ha roto el paraguas! ¡Vamos a sacar el paraguas primero! ¡Ha bajado siempre suave la de Claudia! Sí, es verdad, se ha frenado mucho. ¡Qué morro, Claudia, tío! A ver, a ver, a ver... ¡Vale, qué edición! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡A ver! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Muy bien, Claudia! ¡La segunda caja ha sido la de... ¡Mireya! ¡Mireya! Oye, ¿pero por qué creéis que...? ¡Huele a huevo frito! ¡Oh! ¿O qué? ¿Por qué dices... ¡Estoy... ¡Estoy bien! Mira, mira... ¡Estoy viendo mucho líquido! ¡Oh, qué rico! ¡A ver! ¡El huevo, el huevo! ¡Está roto! ¡No! ¡Bien! ¡Dónde están... ¡Hoy que se va violando! ¡Vamos a ver el huevo de Giselle! ¡El Minion! ¿Se ha sobrevivido el mío? ¡Mira, mira, chicos! Yo creo que han ganado todos. ¡Bueno, bueno! Huele... Huele a caquita. ¡A ver, el huevo, a ver, el huevo, a ver, el huevo! ¡Milion! ¡Bien! 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 ¡Bien muerto! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Bien, bravo! ¡No! ¿Se os ha gustado el vídeo? ¡Dale like! ¡Susk! ¿Qué, eh? Te falta tu caja. ¡A ver! ¡Que no, que no! ¡A ver! ¡Eh, eh! ¿Qué hacéis? ¡Uy, a ver, es que esto... ¡Uy, que me he tropezado! Yo no he hecho nada en vuestras cajas, ¿eh? A ver, enséñalos. No tapes, no tapes. ¡Pera, espera, espera, espera! ¡Que se he roto! ¡Huele, huele a huevo! ¡Uy, se te han doblado las pajitas! ¡Uy, huele a huevo podrido! ¡Bien, muy bien! ¡Está vivo! ¡El huevo ha sobrevivido! ¡A ver si te va a caer ahora! ¡Se va a conter, eh! ¡Súper, súper, súper! ¡Bien! ¡Bien! ¡Luis! 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 ¡Mira! ¡Ay, la ventana! ¡Luis! ¡Sí! ¡Y el mío también es el que se ha roto, Miquelia! Oye, ¿dónde está tu huevo? ¿Dónde está tu huevo? ¡Ese es el tuyo! ¿Y el mío? ¡Déjame el huevo, déjame el huevo, déjame el huevo! ¡Déjame el huevo! ¡No, no, no! ¡Chico! ¡Se ha roto el huevo! ¡Y el único que queda es el mío! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Si queréis que hagamos una... ¡Cuidado, que tengo huevo! ¡Dale, dale, suscríbete y nos vemos en el próximo! ¡Y ya va! ¡Huevo, niños, adiós!